Estamos en el corazón de Coral Gables, celebrando la independencia de Cuba con mucha música, comida y baile. El Downtown de Coral Gables sirvió de escenario para la octava fiesta anual Cuba Libre. Este evento fue organizado por The Globe Café en celebración del primer día de la independencia de Cuba en 1902. La diversión comenzó temprano en la tarde, con un concierto al aire libre con Tomasito Cruz, considerado uno de los maestros de la timba cubana mundialmente. Este año el festival contó con la música de la popular cantante cubana Albita, querida por el pueblo en Miami, y fue seguido por música clásica cubana. Además del concierto, la fiesta contó con bebidas cubanas tradicionales, deliciosa comida callejera, mucho baile y tabacos hechos a manos, un símbolo popular de la cultura cubana que llamó la atención de los visitantes. Lo que está haciendo el joven a mi lado es que además de ser un torcedor, llegado de Cuba, también pueden trabajar el tabaco en formas diferentes, en forma de arte, por ejemplo, pueden hacer diversos tipos de tabaco con diferentes tipos de hojas y crear algo de arte en ellos. Y eso lo hace un poco diferente a los demás tabacos. Y otra atracción que cautivó a la multitud fueron los ritmos tradicionales de los bongos. Tras el concierto al aire libre, una fiesta de descarga se llevó a cabo dentro de The Globe, donde los visitantes continuaron celebrando. Para ¿Qué pasa Coral Gables? Yo soy Verónica Fernández.